La oscuridad tiembla de Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo, Cristo La oscuridad tiembla de Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre Él Al fin el suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas La guerra eleció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es Por siempre en el infierno vivo, vivo está, vivo está La tierra retumbó, la tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria Por siempre en la victoria Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es Por siempre Él es digno, vivo está, vivo está Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya El cordero ya venció Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya ¡Canto aleluya! ¡Canto aleluya! ¡Canto aleluya! Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre en el siglo vivo está, vivo está. Y vamos hermano a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 115, vamos a darle lectura al Salmo 115 y abra su corazón hermano y deje que Dios ministre su vida en esta mañana, que el Señor se encargue de llenar cualquier vacío que pueda haber, quitar hermano esas preocupaciones, esos momentos difíciles por los que a veces pasa uno, Él tiene poder hermano para traer una palabra de aliento, consolar nuestros corazones y sanar todo lo que en verdad nos esté afectando. Salmo 115, dice la palabra del Señor hermano de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo, casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre, aleluya, amén. No sé hermano cuantos, pero estamos en tiempos muy lindos, estamos en tiempos maravillosos, donde todo mundo hermano anda de un lugar para otro, corremos de un lugar para otro y doy gracias a Dios hermano porque en esta mañana Dios nos permite una vez más recordar hermano que estos tiempos hermano son provocados no por los regalitos, no por el árbol navideño, no por las luces, ni la comidita tan exquisita que se lleva a cabo, sino hermano porque Jesús vino a nacer a este mundo. Y quiero hermano en esta mañana que usted, verdad, haga un espacio en su vida, una pauta en su vida y analice hermano que en realidad estos motivos, estas razones hermano son el verdadero propósito Jesucristo, ok, vino a nacer a este mundo. Así de que la Biblia dice hermano, no a nosotros o Jehová, sino a tu nombre da gloria, hay que honrar y glorificar el nombre del Señor. Él vino a la cruz hermano para entregar su vida, para derramar su sangre preciosa, para salvarnos de nuestros pecados. Y este es el momento en el cual nosotros podemos recordar y decirle al Señor, Señor, gracias por Jesucristo tu Hijo amado que nos rescató. Antes de continuar quiero dar la bienvenida a esta joven que nos acompaña, amiga de Gabriel de su trabajo, bienvenida, nos da mucho gusto que estés con nosotros y nos alegramos el poder tenerte con nosotros, que Dios bendiga tu vida. Vamos a una oración hermano para que el culto continúe, está bien, vamos a invitar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que llene este lugar hermano, que no salgamos como llegamos, que salgamos llenos, abrazados, consolados hermano, fortalecidos por el poder de la palabra. Dios, te damos muchas gracias en esta maravillosa mañana. Te damos gracias por Jesucristo tu Hijo amado, quien en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestros pecados. Señor, muchas gracias por esta temporada, por estos tiempos. Señor, donde de una u otra manera el mundo, Señor, ha sido impactado, Dios, por tu llegado. Padre, algunos, Señor, han olvidado la verdadera razón, el verdadero motivo de estos tiempos. Pero nosotros, Señor, en esta mañana estamos aquí para darte gracias y para seguir admitiendo que la verdadera razón de la Navidad eres tú. Te invitamos para que llenes este lugar y nos bendigas con tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas de una manera gloriosa. Señor, hemos preparado cantos, alabanzas que glorifican tu nombre. Señor, danos gracia, danos sabiduría y deja que tu Espíritu Santo nos llene y nos ministre para poder así dar lo mejor para gloria y honra tuya. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señorí. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Diga gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La Biblia 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 La Biblia